La casa ya no me quiere aquí, me cago en la leche. Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, he dormido bien, he dormido mejor de lo que me esperaba. He dormido con la chaqueta. ¿Por qué? Porque no quería poner aquí mi pijama. Mi pijama está muy limpio y muy tal, y no, de hecho no he deshecho ni la maleta. Eso sí, hacía un frío que pelaba, tenía los pies helados. Me he despertado en mitad de la noche, he ido a una habitación que estaba vacía, he cogido la manta y me la he traído, y he dormido aquí con dos mandas. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay cortinas, o sea, hay cortinas pero no hay persiana. Entonces, te despierta todo, o sea, te despiertas con el sol. Me cago en la leche. Os voy a hacer un tour y os voy a enseñar cómo es la casa. Solo me voy a quedar aquí esta noche, seguro. Ah, sí, no puedo levantar mucho la voz porque son las 7 de la mañana y el manager está durmiendo justo en la habitación del lado. Ah, y estoy en ayuno, por eso me veis quizás un poco deudado. Estoy ayunando para limpiar mi organismo. Esto es Japón. Las vistas están bien, no son lo más bonito del mundo pero no están mal. Y claro, como veis, no hay persiana ni hay nada. Esto te despierta el sol, o sea, te despiertas o te despiertas. La vista es lo único bueno que tiene esta habitación. El suelo, eso sí, está un poco... bueno, ahí lo tenéis. La puerta esta cuesta, vamos, o sea, para moverla, ahora hay que hacer fuerza porque si no, no va ni a tiros. Bueno, aquí está un servidor, hola. Y aquí está el techo, un poco, bueno, las paredes de aquella manera. Un poco hechas mierda. Luego aquí, por ejemplo, hay 500.000 agujeros, aparte de los que se han hecho. O sea, como uno, dos, aquel de allá tres, y aquí cuatro, y aquí finalmente acertamos cinco. Y aquí otros dos. Está todo patas arriba. Un trozo de pared pintada aquí. Aquí nada. Bueno, esta nevera que no la voy a abrir porque huele fatal. Luego aquí está la maleta de un servidor. Todavía enrollada. Un armario precioso. Con unas perchas de lo más modernas. Una cuerda, por si alguien quiere colgarse. Pero finita, eso sí, que no podemos gastar mucho. Luego las cajoneras estas, que no sé dónde se las habrán sacado. Son las típicas cajoneras que yo digo de basurero. Y vamos a la parte estrella de la casa. El mega escritorio. Aquí también con un cable, por si no he tenido suficiente con la cuerda, me puedo colgar con el cable. Y aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es mío, claro, obviamente. Esto no lo sé. Aquí hay dos mandos, perfectamente limpios también, para el aire acondicionado. Tiene más años este escritorio que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo. Grapas en las paredes. No sé a qué hacen esas grapas ahí. Y eso es, amigos. Paredes sucias. Los remaches esos también limpios todos. Luego también aquí, es que hay detalles que no sé si os dais cuenta. Pero por ejemplo aquí, me puedo ir colgando hacia arriba. Y hop, y hop, con estos tornillos. Y hop. Esto está hecho por alguien que tiene muchas ganas, pero que no es profesional. No sabe hacerlo. Fijaros. Esto también. Fijaros dónde se ha dejado el tornillo. Y este otro. Cago en la leche. Qué cosa, tío. Este es el cojín que he tenido yo para dormir. Que es un cojín de estos de culo, que digo yo. Y esto está todavía plastificado. Mirad el colchón. Está. No sé si lo apreciáis. Pero está lleno de mierda. Y el futón por el otro lado tampoco penséis que está de nuevo, ¿eh? O sea, que esto está también. Es que voy descubriendo cosas, chicos. Cada minuto voy descubriendo cosas. Aquí esto. Se les ha... No voy ni a ponerlo en el sitio porque me lo voy a cargar. Luego el suelo ya habéis visto que te ha hecho un desastre. Y es curioso porque aquí hay una alfombra. Y se nota que está para cubrir algo. Y yo, que soy muy curioso. Voy a ver si... Sí, es efectivamente lo que me esperaba. No sé si se aprecia en cámara, pero... Ahí hay hasta un papel ahí al fondo. No olvidemos que la decoración es muy importante, ¿eh? Uno tiene que decorar el sitio siempre perfectamente bien. Y no es muy ancha, ¿eh? Yo he estado haciendo cálculos. Y serán aproximadamente... Unos dos metros y medio, tres. Serán unos... Por otros dos metros y medio, tres. Unos siete metros cuadrados aproximadamente, el cálculo. Tenemos el pelo un poco deshecho. Vamos al baño. Aquí está el baño. No hay puerta. Hay... Y como no, tampoco hay pestillo. Ya está. He encontrado, chicos, un pestillo. Pero no hace... No hace absolutamente nada. Está de adorno. Porque se nota que esta puerta estaba reventada. Y... La han quitado. Y han puesto esta cortinilla. Aquí no hace falta el pestillo entre hombres. Un servidor que se va a agarrar la cara aquí. En este... Lavabo de último modelo. Joder, tío, es que está todo... Reventadísimo, tío. Dios mío. Cuanto más zumago, más podéis ver... Lo lleno de mierda, literalmente, que está todo. Aquí... Un esto que han puesto... De cualquier manera, para que no te vean aquí cagando, supongo. Aquí alguien que se ha dejado... No quiero ni tocarlo. Aquí han puesto... Han puesto las planchas estas de... De niño, que digo yo. De colchoneta de estas. Qué cosa, tú. Ay... No hay toalla tampoco. Bueno, hay aquí una, pero... No la voy a usar. Aquí podéis ver que yo puedo estar aquí... Haciendo mis necesidades... Y alguien fácilmente así... ¡Ey! ¿Cómo estás? Aquí tenemos... El baño, ya lo hemos visto. Último modelo. El suelo también aquí, ¿veis? Perfectamente limpio. Aquí tenemos otra de las habitaciones. A esta la llamamos la habitación rosada. ¡Joder! ¿Esto qué es? He puesto esto también para cubrir, porque probablemente... Probablemente esté reventado por aquí detrás. Y aquí tenemos de todo, porque tenemos... Por una parte... El suelo este... Último modelo... Esto parece manchas, pero no lo son. Son... Toques artísticos. No... A los que no entendéis el arte, pues lo vais a criticar. Y luego aquí tenemos... Parte de suelo duro... De tipo de madera, tipo parquer. Y aquí tenemos de repente un escalón... Que te tropiezas... Si no te das cuenta... Y te pegas un morrazo... Y aquí, pues... Más suelo de este tipo moqueta. Acaba de venir el manager de la casa, chicos. Me ha preguntado, ¿qué tal? ¿Qué haces por ahí? Yo digo, nada. Charlando con unos amigos. Lo cual es verdad. Estamos ahora charlando, de hecho... De lo bien decorado que está... Todo esto. Está... Perfecto. Último modelo. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Así es. Eso es. Así es. Estamos empezando la casa por... Por arriba. Y qué fresco todo. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis cuando bajemos. Va a ser fantástico. La casa... Era... Bueno. Es un desastre. Yo vi un anuncio por una web que se llama Craigslist. Que la usan bastante la gente de habla inglesa. Ahí puedes encontrar desde pisos que están en alquiler, habitaciones, de todo. También incluso venden cosas, demás. Y ahí es donde encontré esta casa. Me pareció una muy buena opción para el precio que tenía. Tampoco era muy, muy, muy barata. Os lo tengo que decir. Pero bueno. En cualquier caso me gustó. Me puse en contacto con el hombre que había puesto el anuncio. Me respondía de una manera un poco... ¿Cómo decirlo? Como... No seco. Pero bueno. Se notaba que era un hombre... O bien era un hombre mayor. O era una persona muy pasota. Pero bueno. Tampoco me dio malas vibras. Simplemente era como... Como alguien que no maneja bien las redes. Por así decirlo. Pero bueno. Eso no es necesariamente malo. Que por cierto. Os podía haber dicho todo esto dentro de la casa. Pero estaba el manager allí. El precio, por cierto. De esta casa. Son... 50.000 yenes. Con agua, luz y wifi incluido. Fatal. Fatal. No los vale ni siquiera para Tokio. Vale esta casa ese dinero. Me pongo en contacto con este hombre. Le pido fotos de la casa. Me enseña unas fotos que no se parecen absolutamente en nada a lo que me he encontrado. Pero bueno. Me da la dirección del sitio. Sí que es verdad que yo vi una cosa rara. Y es que me metí en el Google Maps a ver la casa. Y vi que había una cruz grande. Y yo digo... Bueno. No pasa nada. No tiene por qué ser algo necesariamente malo. Pero me llamó la atención. Entonces se lo pregunté. Porque también puse el teléfono que me había dado. Lo puse en Google. Y resulta que era un teléfono de voluntarios para la gente con problemas de salud mental. Y yo dije... Joder. Sí que me ha visto dañado este hombre. Pero bueno. En cualquier caso. Yo le pregunté por esto. Me dijo que es que tenía un servicio de ayuda a la gente que no era de Japón. A los expatriados. Por si alguna vez estaban en emergencias. No sé qué. Bueno. No pasa nada. Siempre todo eso sí. Muy escueto. O sea. Máximo. Máximo. Tres líneas en el mensaje. Eh. Qué demonios. Para abajo ya. Estas escaleras. Como no. Son de estas que si te tropiezas. Bajas más rápido. A ver. A ver. Para abrir aquí. Ya estamos en la mejor parte de la casa. Hostia. Creo que estaba cerrando la puerta. Aquí. Y con el dedo me he hecho así crack. Y no sé si me he hecho aquí algo. Me cago en la leche. Sí, sí. Fijaros. Fijaros. Esto me lo acabo de hacer ahora chicos. Cerrando la puerta. Estaba cerrándola así. Y como está eso mal. Mal puesto. Pues. La casa ya no me quiere aquí. Me cago en la leche tío. Bueno. Antes de que se me caiga una viga a la cabeza. Os voy a enseñar un poco. Lo que algunos ya habréis visto en mis historias de Instagram. Esto está hecho mierda. La verdad. Pero horroroso. Horroroso. Mires a donde mires. Horroroso. Yo siempre digo el sol y la lluvia limpian todo. Y aquí ni sol. Y las ventanas. Esto es que no lo. No sé si se aprecia aquí. Pero es que es un puñetero desastre. Todo. Todo es un desastre tío. Todo es un desastre. El fregadero todo. Oh. Me he hecho un buen corte eh. Hostias. Me cago en la puta tío. Está todo. Todo mal. Todo mal. Aquí está el baño. Pues he hecho mierda también. Como el resto de la casa. Bueno. Pues esto es el comedor chicos. Para que lo veáis bien. Los sofás están hechos una mierda. Y ahora iremos a la parte de fuera. Aquí es que voy descalzo. Entonces. Ahora me voy a tener que lavar los pies. Pero ahora iremos a la parte de fuera. Que está bonita también. ¿Sabéis? Bueno chicos. Esta es la parte de fuera. Que está. Aún peor que la de dentro. Esto es un desastre todo. Todo es un desastre. Dios mío tío. Esta noche estaba todo oscuro. Porque hay muy poca luz de noche. Y no lo vi. Pero. Aquí tenemos. El vertedero municipal. Joder. Con la cruz a ahí arriba. ¡Vamos a la cruz a arriba! Pero bueno lo que os estaba diciendo me lleva El chico este Americano hasta la casa Que después me enteré que era el manager Y claro Yo cuando veo aquello además que era de noche Las 9 y media Todo super oscuro Buah Buah Aquello Joder Fue intenso la verdad Dije aquí me tengo que quedar yo A mi me sube primero nada más entrar en la casa Lo bueno de ser de noche Es que toda la basura que os he enseñado Todo eso no lo vi yo Porque era de noche Estaba demasiado oscuro Si que veía como bultos negros Pero más tarde sabríamos Que esos bultos eran de basura En cualquier caso fijaros que bonito Aquí paseando con los árboles No están tan floridos Pero bueno Todavía están Es bonito pasear por aquí Cuando entré Ya vi que Buah Mira que he estado en casas aquí Hace años En casas en Japón He visto Share houses O casas de huéspedes Que se llaman O sea casas en las que se adquieran habitaciones Me he visto casas feas Casas en malas condiciones Con los techos bajos Donde había mucha gente apilada Pero algo como esto No lo había visto jamás Ni siquiera en vídeos que ha hecho otra gente Así que os lo voy a compartir Y además he pasado una noche ahí Qué valiente soy Me cago en la leche Claro cuando el manager Me lleva a la habitación Primero me llevó a la rosa Y luego me llevó a la otra Porque me dijo que había en dos disponibles Y Claro yo cuando me meto ahí Y veo eso Con todos los tornillos fuera Las paredes sucias El techo horroroso Y además es que era como el Como el sentimiento No sé cómo decirlo No solo era lo que veías por fuera Sino lo que te transmitía Era como una Como una casa que hay que demoler Básicamente Pero bueno cuando me sienta ahí Y me hizo lo que cuesta Así al estilo americano Este es un muy buen precio Para esta zona No sé qué Como si yo me hubiese caído de un árbol Yo le digo Mira Son ahora las 10 de la noche Entonces Te voy a dar dos opciones Básicamente La primera opción Me dejas quedarme aquí una noche Yo te pago 2.000 yenes ahora Y me dejas quedarme aquí una noche Porque es demasiado tarde Y así de paso Nos sacamos un buen vídeo Y la segunda Me voy de aquí O sea Si O te pago el mes O me voy Me voy Entonces le pagué 2.000 yenes Que vienen a ser al cambio Unos Quienes ser 15 dólares americanos Aproximadamente Y me quedé Así de simple Así de sencillo Chicos A mí la historia Que me contó El manager Fue Que habían acogido A unos refugiados Ucranianos A los que no les habían Cobrado absolutamente nada Y les habían dejado quedarse en la casa Y que dichos refugiados La habían destrozado De arriba a abajo Y si esa es la verdad Si esa historia es de verdad Desde luego Que lo que han hecho Ha sido Vamos Para meterlos en la cárcel Para meterlos en la cárcel A todos Porque la han dejado Hecha unos zorros O sea Aquello está Está fatal Yo he hablado hoy Con el manager Y le he dicho Amigo mío Usted me ha mentido ¿Cómo te he mentido? Yo no te he mentido ¿Por qué? Tal cual Yo le digo El punto número uno Me dijiste un precio diferente Que es una tontería Porque son mil yenes Son como Nada Siete euros Punto número dos Esta casa No es La de las fotos Que me mandaste Está todo Patas para arriba Hecho unos zorros O sea Está fatal O sea La casa debería de ser Derruida Directamente Aún así Yo Cuestiono Que esa sea La verdadera razón Por la que La casa esta Está tan Tan desastrada Tan fatal Pero bueno En cualquier caso Nada chicos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Ha sido una experiencia Para mí Y nada más Ya sabéis A entrenar Que me Yo